Hola amigos y amigas bienvenidos a cocinando con fina hoy vamos a preparar yosas o conocidas también como dumplings o empanadillas japonesas las vamos a realizar en la Muisin Cushin Connect los ingredientes que vamos a necesitar van a ser los siguientes 150 gramos de harina 75 mililitros de agua y una pizca de sal lo primero que vamos a hacer es poner el agua en el vaso de la Muisin Cushin ponemos la tapa con el cubilete y como necesitamos que el agua se caliente a una temperatura de 80 grados programamos 2 minutos a velocidad 1,80 grados ya la tenemos a la temperatura que necesitamos incorporamos la harina y la sal cerramos con el cubilete puesto y programamos la función amasar 1 minuto 10 velocidad 4 marcha atrás pasamos la masa a la mesa para amasarla un poquito veis como queda la pasamos a la mesa ponemos un poquito de harina en la mesa y pasamos la mezcla la amasamos un poquito es una masa veis muy buena de manejar vamos a ir haciendo un rulo lo vamos a envolver en papel film y lo vamos a dejar que la masa se relaje 20 minutos ponemos harina en la mesa y ponemos la masa y vamos haciendo el rulo más largo y vamos a recortar porciones que con esta cantidad nos saldrán unas 15 cogemos las porciones y con un rodillo vamos estirando dándole forma y cuando lo tenemos así ya más o menos con un diámetro de unos 10 centímetros cogemos un cortador de esa medida o bien una tapita yo tengo esta que es de 10 centímetros la coloco encima y corto el sobrante y así es como nos quedaría vamos haciendo esta operación con todas podéis adaptar la receta a la musing cogemos en plus y a la thermomix si no tenéis estos robos de cocina podéis hacer también la masa de forma tradicional con las indicaciones que habéis visto al principio del vídeo y amasando podéis hacer también esta receta a mano esta rica masa miosa o también llamada de un plinco empanadillas japonesas espero que la receta os sea útil y la hagáis si os ha gustado dadme un like, compartidla y no os olvidéis de suscribiros para no perderos ninguna de las siguientes recetas nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!